Mostras, maestras de la poesía argentina. Son mostras Soy monstra La, 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 la... Mostra, mostras Mostras Capítulo 5. La aristócrata obrera. Juana Vignosi. Hola, mi nombre es Inés Kreplak y este es un nuevo capítulo de Mostras, maestras de la poesía argentina. El capítulo de hoy está dedicado a Juana Vignosi, la poeta de la aristocracia obrera, una mujer de cierto orden, poeta orgullosa de su condición nativa de obrera, que a la vez indagó muy profundamente en temas subjetivos como la soledad, el dolor, la fugacidad de la vida y la vejez, y que se convirtió en una de las poetas más leídas y más influyentes de la actual generación de poetas jóvenes. Repelente, dulce, sensible, peleadora, comprometida. Con ustedes, Juana Vignosi, la más punk de nuestras Mostras de la Poesía. Pero antes, ¿cuánto creen que influye en la obra de una poeta su historia de vida? La idea de la poesía está, desde el sentido común, más ligada a la idea de la lírica, que es un tipo de composición poética que muestra la expresión de los sentimientos más íntimos del yo poético. En muchos casos, desde la antigüedad, los poetas líricos como Zafo o Catulo, entre otros, solían nombrarse a sí mismos en los poemas. En himno a Afrodita, de Zafo, aparece un diálogo con Afrodita en donde dice «Quién ahora, hay Zafo, te agravia». Suele llamarse incluso yo lírico al yo poético como una forma metonímica de nombrar a la poesía por la lírica. Juana Vignosi arma un personaje literario para escribir sus poemas. La famosa máscara de la que tanto hablamos. Según ella misma dijo en una entrevista que le hicieron Jorge Aulicino y Daniel Freidenberg, su posición irónica, ácida y desencantada sobre la vida y su soledad profunda, no estaban justificadas por acontecimientos de su vida real, sino que era una pose literaria, una forma de armarse una identidad poética, un modo de decirlo todo en unos pocos minutos y con el ritmo más hermoso y pegadizo, como una canción de los Ramones, como un pequeño exabrupto de borracha. Martín Gambarota nos habla sobre la recepción de la obra de Juana Vignosi. Juana Vignosi un poco se fue imponiendo como figura y como voz. Una de las características de Juana Vignosi es que era alguien que estaba bastante presente y interesado en el campo contemporáneo. Es decir, que uno la veía y uno interactuaba con ella y ella proponía esa interacción. Así que casi como que la leí y se la podía leer como una contemporánea. En sus poemas hay una voz clara, hay una voz incluso sensible, pero que de algún modo no deja de lado la historia. Entonces ahí hay, esa es un poco la lectura. Lectura que empieza a ser comentada y empieza a ser notada por el diario de poesía, en un dossier que hace en el 98, por Ana Porruga, que es una crítica, que también empiezan tempranamente a tomar nota y a llamar la atención sobre ella. Juana Vignosi se crió dentro de una familia ligada al anarquismo primero y al Partido Comunista después, a partir de la llegada del peronismo y la construcción de los sindicatos. Para esa familia obrera, los libros y la cultura siempre fueron una prioridad. Lee Espirito, sentido del humor, como gusten, Mercedes Halfon. Hace unos días he decidido luchar, y la sola idea de la lucha me ha producido un cansancio tan infinito que hasta mis mejores amigos guardan una distancia respetuosa. Además, como he pasado al lado de los ríos más famosos del mundo y no me suicidé en ninguno, mi falta de amor por la humanidad está suficientemente demostrada. Como siempre hablo de los demás, pero digo yo, todos pueden dormir serenos, pensando que estas locas historias solo pueden ser mías, que ya sabemos qué clase de persona soy. Mis mejores amigos sufren en distintas partes del mundo y yo escribo cartas graciosas, sentada en medio del desierto bajo el sol de enero, mientras mis vidas muertas insisten en volver. Algunos de mis mejores amigos no se engañan y me ofrecen tardes plácidas, retiran los objetos molestos, hacen lugar a mi ruido. Como soy infinitamente perezosa, creo que nunca intentaré luchar. Por eso casi nadie me saluda, otros dicen pobrecita, y mis mejores amigos se burlan despiadadamente de los ingenuos y no me hacen caso. Juana es parte de la tradición de la poesía de los años 60, pero nunca quedó atada a una época, sino que fue ayornándose a los tiempos en constante diálogo con poetas jóvenes. Vanina Colagiovanni nos habla de por qué Juana era una poeta contemporánea. Creo que es una poeta que se adapta a varias épocas porque nunca perdió el contacto con los poetas más jóvenes. Juana, de hecho, apenas la conocí, me contactó con poetas un poco más grandes que yo, yo tenía 23 años o 24 cuando la conocí, y enseguida me conectó con otros poetas y me dijo, lea a tus contemporáneos, y ella hacía eso, estaba muy actualizada. Leía todo lo que sacaba a siesta, todo lo que sacaban, digamos, los sellos nuevos. Muchas veces me pasó de preguntarle algo o en la conversación y que surgiera, viste tal nota que sacó tal poeta, y estaba recontra al tanto de todo. Y eso creo que la diferenció de otros poetas de su generación, que no, que dejaron de leer a los más jóvenes y se quedaron con su propio canon o con sus gustos. Y aunque Mujer de cierto orden es un poemario muy representativo de la época, Juana Vignosi siempre fue una voz corrida. Era militante, pero no escribía poemas panfletarios ni pretendía ser la vocera de su partido. Era feminista, pero sin expresarlo en esos términos. Habla de la madre sin idealización, sin idolatría. La madre acallada, a disposición constantemente de su familia y sus hijes, no es la madre que describe Juana Vignosi en sus poemas. A partir de su militancia en el Partido Comunista, conoció al poeta Juan Gelman y en 1955 formaron el grupo poético El Panduro, que proclamaba una poesía comprometida. En una entrevista muy posterior, Juana Vignosi reflexionó sobre la idea de la poesía política. Para ella, el único que podía hacer poesía política con maestría era Juan Gelman. Ella, en todo caso, podía expresar una ideología. La idea del grupo Panduro era la de acercar la poesía al pueblo a partir de un entramado político construido desde el partido. En 1974, Juana Vignosi se fue a vivir con su marido Hugo Mariani a Barcelona. Lo que cualquiera llamaría exilio, Juana prefirió nombrarlo como destierro. Se sentía una desterrada, una apátrida. Juana y su marido habían decidido irse del país por miedo al gobierno de los montoneros. Pensaron que iba a durar poco, pero esos dos o tres años se convirtieron en 30 por el devenir histórico político de la Argentina de los años siguientes. Su vínculo con Hugo Mariani fue un vínculo de amor y de compañerismo, que duró toda la vida. Cuando Hugo murió, Juana empezó a despedirse también de la vida. En ese lapso escribió Cae la tarde sobre tu tumba Cae la tarde sobre esta tumba que fue nuestra casa Juana Vignosi hace un culto de la amistad Esto suena un poco pomposo, pero... Y en ese culto de la amistad de base también hace un culto de la enemistad, ¿no? Con esa dialéctica mantiene esa llama viva de la amistad a través de su vida y, bueno, afecto y discusiones, ¿no? En ese sentido, si alguna tarde o Juana Vignosi te invitaba a cenar a la casa tenías que estar muy preparado La cena iba a terminar a las 9 de la mañana, literalmente, y ibas a ser sujeto de un hermoso interrogatorio a manos de la militante de base que Juana Vignosi nunca dejó de ser. Juana dedicó gran parte de su vida a su oficio como traductora También en sus años de vida en Europa viajó mucho Visitó muchos museos, vio obras de arte y escribió sobre ellas con intensidad En su libro ¿Quién hubiera sido pintada? Publicado por Siesta en el 2001 Un libro casi inconceguible Y, por supuesto, en Las poetas visitan a Andrea del Sarto Publicado por Adriana Hidalgo en el 2014 La influencia de la pintura es notoria en su poesía Y muchas veces el yo poético utiliza algún cuadro para definirse y describirse Como, por ejemplo, en su poema Manet Yo fui como muñeca mi belleza muerta En la pose Pero Manet me hizo mirar por primera vez A quien no acostumbraba a tener respuesta En la posesión Ese señor de familia ordenada No esperaba Que yo lo mirara Sin sombras Sin tenues claroscuros En la contratapa de su último poemario El póstumo Novísimos Publicado por Adriana Hidalgo en el 2019 El poeta y periodista Martín Rodríguez dice La muerte la encontró a Juana Vignosi Con las previsiones del caso Un apunte con el modo en que quería ser enterrada El color de las flores que sus amigos debíamos llevar La indicación principal de una tumba sin cruz Y el cementerio donde debía hacerse Sobre estos detalles reposa también una contraseña Del lugar que ocupó su escritura Que la muerte no tenga la última palabra En este libro Novísimos Hay muchas claves que nos permiten entender a Juana Y entender sus obsesiones poéticas Ella no es una poeta de las imágenes Ni de las metáforas Es una poeta muy directa Como decía antes del diálogo De las frases ingeniosas Del humor, de la ironía También de la tristeza Del hueco, del vacío Tiene algunas frases que me parecen geniales En este libro Hay un poema que le habla claramente A los poetas y a los escritores A los artistas Y dice Los que cantan, que canten Los que actúan, que actúen Los que escriben, escriban No presenten antologías de cinco años Escriban libros Bueno, casi una... Una diatriba, ¿no? Juana Vignosi dejó escrito en sus testamentos Que le daría como herencia La obra a Mercedes Halfon A quien nombró su albacea Esto se puede ver en el documental Las poetas visitan a Juana Vignosi Que hicieron Mercedes Halfon Y Laura Citarella Y que aprovechamos para recomendar Usted me sostiene Pero yo he vuelto a la realidad pavorosa La que dice Los poetas, en los años finales Deben sonreír ante las insolencias Los poetas al morir, si no se defienden Quedan en las manos que siempre despreciaron ¿Dónde nació? Juana Vignosi nació en Buenos Aires en 1937 Y murió en la misma ciudad en agosto de 2015 Vivió 30 años, desde 1974 hasta 2004, en Barcelona ¿Cuándo comenzó a escribir? A los 17 años empezó a escribir textos Por la militancia, desde muy joven conoció a Juan Gelman Y empezó a formar parte del conocido grupo Panduro ¿Quiénes o qué la inspiraban? Para Juana Vignosi, Rubén Darío es la poesía También sentía devoción por poetas más trágicos como Berlén El ramo de cuentos, de Andersen Fue un libro definitivo para ella Se lo regalaron a los 10 años y la marcó A diferencia de otras poetas de su época Como Susana Tenon o Alejandra Pizarnik El surrealismo no fue basal en su obra Ella decía que los surrealistas eran demasiado mágicos Que casi no los entendía César Epavese también fue una gran influencia Principales libros Mujer de cierto orden, de 1990 La ley to ley, su obra reunida, del 2000 Si alguien tiene que ser después, del 2010 Las poetas visitan a Andrea del Sarto, del 2014 Y Novísimos, el libro editado póstumamente, del 2019 Premios y reconocimientos Juana Vignosi fue premio municipal de poesía en el año 2000 Premio Conex y premio Rosa de Cobre De la Biblioteca Nacional Argentina, en 2013 Poemas imperdibles, por Malena Saito El poema Con el invierno los amigos han vuelto a casa De su primer libro En donde ya deja establecidas las fronteras de aquella juventud Ese país amado, odiado e inestable ¿Qué vas a hacer, Juana? Con la juventud que aún te queda Con las historias inverosímiles Los amigos en solfa Los amigos en serio Y toda esa ternura Que quién sabe a dónde irá a parar El poema, aunque sé que a veces me escuchan En donde Vignosi enuncia el presente continuo de su patria íntima La juventud Y su museo de sueños frustrados Sin escaparle ni a su melancolía Ni a su radiante patetismo No hay nada más patético Que la canción del verano La canción del momento Pasado ese verano Pasado ese momento Juana Vignosi era incisiva Era ácida Era peleadora Pero también era dulce Ahora, con su propia voz Esta mostra, maestra del punk rock poético Nos lee Siempre añoramos O inventamos La vuelta al hogar Porque siempre veíamos Que era el lugar De la vida entierta Platonos, Platonos Qué mal me hiciste Hace muchos años Que estoy enfermo Y es por el libro Que tú escribiste Usted no tuvo que volver A la ciudad amada Y encontrar otra Donde nadie buscaba Aquella inquietud Y el hogar No era como el suyo Y el mío El lugar de combate De los que llegamos tarde Al palacio A la corazada O a la plaza Usted me sostiene Pero yo vuelco A la realidad pavorosa La que dice Los poetas En los años finales Deben sonreír Ante las insolencias Los poetas Al morir Si no se defienden Quedan en las manos De siempre Despreciando Nos despedimos Esperamos que hayan disfrutado De conocer un poquito más Sobre la vida y obra De Juana Vignosi Esto fue Mostras Maestras de la poesía argentina Idea y supervisión de guión Inés Kreplak Guión Patricio Foglia Producción Dani Morán Edición Fabricio Coprés Hasta el próximo capítulo Somos Más 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 M